La mujer que engaña mi corazón Te dejó mi alma triste La tristeza y el dolor Ven a siempre y lo veré ya Nunca más será feliz Que no quede y me diste eso mismo Vámonos, vámonos 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 Arvan, se Eso mismo sufrirá lo que yo soplí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!